Estamos transmitiendo esto en el canal 505 de Tío Star, estamos transmitiendo esto también a través de la aplicación Menuh Play y también estamos transmitiendo live streaming en la web 247 www.menuh.com.p Amigos y amigos, seguimos nosotros aquí desde el camarote de Brahma, compartiendo y disfrutando realmente esta fiesta única, esta fiesta magnífica, aquí desde el carnaval en Carnaceno, una energía maravillosa, alucinante, esto se siente, esto se vive, esto se transmite, obviamente, aquí por el canal 505 de Tío Star, de la querida Radio Venus TV. En Carnaceno, la verdad que es un lugar donde disfrutamos muchísimo venir, una vez al año nos toca jugarnos en Carnaceno y la pasamos excelente, desde temprano arrancamos con todas las actividades, así que estamos muy contentos, nuevamente un nuevo año, un nuevo carnaval, pero nuevas propuestas como siempre, desde la marca estamos convencidos que no nos podemos quedar proponiendo siempre lo mismo de todos los años, así que siempre hay cosas nuevas. Siempre buscamos el mejor camarote, estoy convencido que siempre lo somos, donde la gente está más enfiestada, está más feliz, así que una vez más yo creo que lo hicimos. Y nada, como siempre el camarote, miles de experiencias, cerveza helada y la mejor música, desde la marca proponemos que no solamente vengan acá a tomar una cerveza y vivir el espectáculo que es el camarote y el carnaval, sino vivir una experiencia que vos puedas contar con tus amigos mañana, en un asado o cuando quieras. Seguimos en esta noche inaugural del carnaval en Carnaceno, estamos aquí en el camarote Brahma, un lugar fantástico, donde tenemos una atención increíble. Bueno, estamos entrando acá, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, así que estamos todos poseídos, estamos todos locos. Es espectacular y aparte estamos en un lugar privilegiado, estamos en frente del camarote Brahma, el lugar más exclusivo de este carnaval. Vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con la gente. A ver, señorita, ¿cómo está viviendo usted el carnaval? Genial, lo mejor. Fantástico. Fantástico. ¿De dónde sos? De la carnación. ¿De la carnación? Sí. Qué espectacular. A ver, hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿De dónde sos? De acá de la carnación. ¿Qué tal el carnaval hasta ahora? Increíble. ¿Epectacular? Espectacular. Qué bueno, gracias. Bueno, estamos por aquí. Señor, ¿cómo le va? Todo bien. ¿De dónde es usted? Mario Cilia, ¿de ahora? Mario Cilia, ¿de ahora? Qué espectacular. ¿Qué tal el carnaval? ¿Todo bien? ¿Buen vino? ¿Sí? Bien. 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 Gracias por ver el video.